Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. Comenzamos con la mañanera de López Obrador, ahí estuvo Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de Andrés Manuel, para hablar de lo que ha sido la comunicación en estos primeros meses, pero también para explicar la publicación que se hace hoy en el Diario Oficial de la Federación con respecto a los lineamientos de comunicación de la Presidencia. Ahora, destacamos dos asuntos, se va a gastar solo la mitad de lo que se gastó en 2018, muy bien, pero escuche esto, ningún medio se podrá llevar más del 25% de esos recursos para publicidad de actividades del gobierno. Sigue siendo mucho dinero y hay que ver quién se va a quedar con esos contratos. El otro asunto, el memorándum famoso para gobernación, educación y hacienda con respecto a la reforma educativa que se publicó ayer en las redes del jefe del Ejecutivo. Bueno, pues es una colmillada de Andrés Manuel, es un mensaje dirigido a los maestros para apoyar a sus diputados y que ya se pueda aprobar la reforma. Se les pudo haber dicho por WhatsApp, pero lo quiso hacer de esta manera. Eso es todo. Me canso, ganso. Miente quien diga que los gasolineros son culpables del alza actual. Así lo dijo Pablo González, el presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros. ¿Y quién dijo esa frase? Pues sí, el presidente López Obrador, porque eso fue lo que le dijo su subsecretario de Hacienda. La Amegas atribuye el alza en los precios a los precios internacionales del petróleo y también sugiere que si quiere dar más barato el combustible en México, Pemex tiene que vender más barato y revisar sus precios de importación. Pues mira, aunque la gente ya se ha empezado a ir de la Ciudad de México por las vacaciones de Semana Santa, resulta que hay mucho calor, muy poco viento, nada de lluvia y ya estamos en contingencia ambiental fase 1, así lo ha informado la CAME. Esto quiere decir que no pueden circular los hologramas número 2, tampoco los hologramas número 1 con terminación par y tampoco, por ser miércoles, los engomados rojos hologramas 1 y 2. Esto hasta las 6 de la tarde. Ojalá, por cierto, aprovechen para revisar los metrobuses, los camiones y los vehículos oficiales. Esos son los que menos deberían contaminar, ¿eh? Pues parece que los migrantes ya se están haciendo la idea de que se van a tener que quedar en México. Atención con esto. La Comisión Mexicana de Atención a Refugiados acaba de dar a conocer estos números. En 2013, las solicitudes de asilo de extranjeros llegaron casi a las 1.300. Bueno, en 2018 casi fueron 30.000. Y este año, nada más en tres meses, ya van más de 12.700. ¿De dónde vienen estos migrantes? Sobre todo de Centroamérica y el Caribe, por supuesto. Así que, vámonos haciendo la idea, ¿eh? A ver qué le parece esto. Resulta que hay un científico chino de la Universidad de Kunming que ha estado experimentando para descubrir cuál ha sido el camino del desarrollo de la inteligencia humana. Muchos de otros lo hacen. Nada más que este científico lo que ha hecho es implantar genes humanos en los cerebros de los monos. ¿Y qué cree usted que reporta como resultado? Pues resulta que al parecer sí se están volviendo más inteligentes. ¿Hasta dónde vamos a llegar? César está en casa. Estas son las breves del día de hoy. Yo soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!